Las palmas de mi gente boliviana, la gente de Ecuador que también nos visita esta noche Así aplaudimos Al ritmo tricolor Solita Marina Con más fuerza vamos a acompañarles, vamos a animar esto, con las banditas más fuertes, a ver Ahí nos están haciendo las zapas, la pegadita boliviana A mí sí me gustan las chicas, soy tierra chorita marina Me doy mi meta por sus lindas piernas choritas marina A mí sí me gustan las chicas, soy tierra chorita marina Me doy mi meta por sus lindas piernas choritas marina Este lugar de tu te voy a dejarme de la chorita marina Pero de sus piernas no te voy a dejarme de la chorita marina Este lugar de tu te voy a dejarme de la chorita marina Pero de sus piernas no te voy a dejarme de la chorita marina No te voy a dejarme de la chorita marina No te voy a dejarme de la chorita marina No te voy a dejarme de la chorita marina No te voy a dejarme de la chorita marina No te voy a dejarme de la chorita marina No te voy a dejarme de la chorita marina Mirando de frente, el bus las más churras, choneta marina ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué le digo! ¡Cuántos los aplausos! ¡Cuántos los aplausos! ¡Cuántos los aplausos! Y ahora vamos a seguir con nuestra parejita ahí Vamos a acompañarles con las bombitas a ver ¡Mapitas a ver! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bornitas! ¡Sí! ¡La forma de la gente boliviana! ¡A ver dónde está! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ahora estamos viendo! ¡Eso! ¡Basta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!